Bueno, aquí la alumna está haciendo lo que es el secado, ella lo está haciendo directamente sola, yo no la estoy dirigiendo, la cual ya ella ve como se ha ido trabajando y como ven las prácticas. Bueno, ustedes recuerdan que en el video anterior simplemente lo que hicimos fue secar raíz, medios y ahora ella está secando puntas, sin soltar el cepillo, ya que cuando lo sueltan el cabello simplemente lo que hace es que se abre y se seca. Sin volumen y sin brillo. Miren como quedó ese cabello. A ver que va a salir. Recuerden que empieza a secar raíz, toda la raíz en los medios. Vuelta. 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 ¡Suscríbete! 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 Recuerden siempre, siempre, siempre secar raíz, medio y luego punta. Lo último son las puntas. Hasta que las puntas no estén listas, no pueden cortarlo el cabello, ya que eso le deja la punta abierta y aquí vienen lo que son las horquetillas. Tenemos que evitar todo eso. ¡Suscríbete! ¡Levanten siempre! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí ya terminó lo que es este secado de bloques. ¡Suscríbete! Miren como quedó, con brillo y con volumen. Y le hicimos un torniquete acá Que es el que le va a darle la forma a lo que es la pollina Vamos a presentarle ya lo que es el final Claro, le puedo aplicar la botica Esa que está en la esquina, exacto Bueno, aquí están las mujeres trabajando Un poquito, exacto Ahí se ve lo que es el curso, cómo van trabajando ellas Y vamos a ver lo que es la terminación Siempre las gotas, siempre se aplican Solamente en lo que son medios y punta, nada más Nada en la raíz Ya que tú no sabes qué tipo de cuero cabelludo Al menos que no lo analice como lo hicieron ellas Tiene la cliente En la parte frontal Vamos a peinar Dejelos caer Bueno, ahí ven cómo quedó el cabello Totalmente natural Y miren cómo se ve Dice la bella modelo que se va allá Bueno, va, va Bueno, aquí está El curso de Blower Miren cómo están trabajando ellas Esas son las bellas modelos No te saques, Rafa 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 No puedo ver. Yo pongo dentro de la pilara, ¿esto quemó? Ay, el daño se pone negativo a la que venga. Y yo me voy a quemar, yo me voy a quemar a quemar. Y yo me voy 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 a quemar. Le bajamos el complemento. ¡Fabuloso! ¡Fabuloso!